Quisiera que sientas correr por tus penas lo que yo he sentido Cuando ella se acerca, como me estremezco pensando en sus manos Sentir la frescura, la magia y misterio que tiene en sus labios Quisiera que veas que nada es perfecto, que mi cuerpo guarda celoso secreto Cuando nos miramos todo es sin sentido Porque vuelo con ella, mi alma y mi estrella y ya no contigo Puedo asegurarte que más que un amante, su cuerpo y mi cuerpo un fuego inestable Un volcán que enciende las mil fantasías y estallo en ternura cada acaricia Quisiera que veas que muero por ella, que a cada segundo deseo tenerla Que ya no me importa que todos lo sepan Quisiera que entiendas, desearía que puedas Quisiera que veas que nada es perfecto, que mi cuerpo guarda celoso secreto Cuando nos miramos todo es sin sentido Porque vuelo con ella, mi alma y mi estrella y ya no contigo Puedo asegurarte que más que nada es perfecto, que mi cuerpo guarda celoso secreto Puedo asegurarte que más que un amante, su cuerpo y mi cuerpo un fuego inestable Un volcán que enciende las mil fantasías y estallo en ternura cada acaricia Quisiera que veas que muero por ella, que a cada segundo deseo tenerla Que ya no me importa que todos lo sepan Quisiera que entiendas, desearía que puedas Que ya no me importa que todos lo sepan